Antes de venir al mundo, no sabemos dónde vamos a nacer. Lo que sí sabemos es que, una vez que echamos raíces, no existe fuerza en el mundo que nos cambie de lugar. Fue aquí donde nuestros antepasados abrieron senderos. La naturaleza nos ha puesto pruebas en el camino, y sin embargo, aferrados a nuestra fe y nuestro tesón, nos hemos puesto de pie una y mil veces. Somos la fuerza de nuestros trabajadores. Somos las persianas que se abren al progreso. Somos la esperanza que se renueva cada mañana. Somos el futuro que avanza firme y seguro. Y por sobre todas las cosas, somos amor. Somos la historia contada por cada uno de nosotros. Aquí nacimos y aquí nos quedamos. Porque sabemos que juntos podremos hacer un mejor lugar para los que vendrán. Todo esto es Causete, nuestra tierra. Es Causete, nuestra tierra.